¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos y bienvenidas a su canal, mi nombre es Edilberto Mejía y en esta oportunidad vamos a responder a una de las preguntas frecuentes sobre el tipo de cambio que se debe de utilizar para una factura, la misma que está en moneda extranjera y queremos saber qué tipo de cambio utilizamos para el depósito de las detracciones. Sabemos que las detracciones siempre se deposita en moneda nacional. Entonces tenemos algunas fechas. La fecha de la emisión del comprobante de pago, tenemos una fecha donde se realiza el pago del servicio y tenemos una fecha donde se realiza el depósito de la detracción. Como podemos ver son tres fechas distintas en las que ha ocurrido estos casos. Entonces lo primero que debemos saber es lo que indica la resolución de superintendencia número 183 del año 2004 establecido por la SUNAT. Aquí en esta resolución básicamente nos indica dos aspectos importantes. El primer aspecto que indica la resolución de superintendencia 183 del año 2004 para efectos de utilizar el tipo de cambio de una factura que está en moneda extranjera y convertir la moneda nacional para efectos del depósito de la detracción indica dos aspectos. El primer aspecto indica que se debe de utilizar la fecha de nacimiento de la obligación tributaria. Como punto número 2 establece la fecha de depósito. Ahí indica lo que ocurra primero entre la fecha del nacimiento de la obligación tributaria o la fecha que se realice el depósito de la detracción. En cuanto a esta primera fecha, fecha del nacimiento de la obligación tributaria, tenemos que recurrir a lo que establece el artículo 4 de la ley del IGB. En el artículo 4 de la ley del IGB se establece algunos aspectos importantes que debemos de considerar para el nacimiento de la obligación tributaria. Vamos a considerarlo ahí y tenemos para el caso de servicios dos aspectos importantes. El primer aspecto que debemos de considerar está relacionado con la fecha de emisión del comprobante. Como punto número 1 y como punto número 2, fecha en que se perciba la retribución. Y adicional a ello indica lo que ocurra primero entre esas dos fechas. Entonces, haciendo un breve resumen, tenemos lo siguiente. Primero, recurrimos a la resolución de superintendencia 183-2004, donde indica para efectos de realizar la conversión de la detracción, porque siempre se utiliza moneda nacional, indica lo siguiente. Lo que ocurra primero entre la fecha del nacimiento de la obligación tributaria o la fecha del depósito de la detracción. En cuanto al nacimiento de la obligación tributaria, nos vamos al artículo 4 de la ley del IGB y nos dice, para el caso de servicios, fecha de la emisión del comprobante de pago o la fecha en que se perciba la retribución. Lo que ocurra primero. Regresando aquí al caso específico, tenemos una fecha de emisión de la factura. La factura fue emitida en 12-07-2022. Y comparamos con la fecha en que se percibe la retribución. En este caso, el servicio fue pagado con fecha 20-07. Entonces, podemos indicar que la fecha que vamos a utilizar, para este caso, es la fecha de emisión del comprobante. Aquí lo tenemos. Ha ocurrido primero. Primero se ha emitido el comprobante, luego se ha pagado el servicio, y más adelante se ha pagado la detracción. Entonces, la fecha que vamos a utilizar es la fecha del 12-07-2022. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de cambio utilizamos? ¿El establecido en la SUNAT o el establecido en la SBS? Y la respuesta está aquí en la resolución de superintendencia 183, donde indica que el tipo de cambio que debe de utilizarse es el establecido por la SBS. Adicional a ello, indica si es que no existe el tipo de cambio para la fecha, que en este caso es el 12, entonces se utiliza el tipo de cambio de la fecha anterior a la que vamos a utilizar, la cual está publicada en la SBS. Entonces, vamos a ir a la página de la SBS para buscar el tipo de cambio con la fecha 12-07-2022. Aquí tengo el tipo de cambio establecido por la SBS. Este enlace te voy a dejar en la descripción del video para que puedas acceder de forma directa. Y aquí vamos a buscar la fecha. Fecha de emisión, en este caso es el 12-07-2022. Vamos a consultar, aquí está, 12-07-2022 dólares, 3.965 en compra y 3.972 para venta. Vamos a utilizar el tipo de cambio venta establecido por la SBS. Nos vamos aquí, aquí está el resumen, y aquí tenemos la operación. Voy a borrar esto y vamos a utilizar aquí el tipo de cambio. 3.972. Por lo tanto, determinamos aquí el valor de la detracción, es el 12% del importe total, 1.770 por el 12%, nos da 212, esto está en moneda extranjera aún. Vamos a copiar formato ahí, 212.40 dólares. Pero ya convertido a moneda nacional, vamos a establecerlo aquí, sería los 212.40 por el tipo de cambio de la fecha de emisión, en este caso, y sale 844 soles. Y estos 844 serían lo que vamos a depositar a la cuenta de detracciones con fecha 5 de agosto de 2022. Muy bien amigos, eso ha sido todo en el presente video, cualquier duda, consulta o comentario, no duden en escribirnos. Asimismo, si te gustó el video, apóyanos con un pulgar arriba. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de los diferentes videos que estamos compartiendo para todos ustedes. Nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias!